Vale, continuamos con la miniserie de los mejores talismanes del Ten Ring y para esta ocasión nos hemos venido a la parte del volcán está al norte de Ljurnia concretamente a este punto de control o sea, podéis llegar a pata, pero lo mejor es que vengáis a este punto porque os ahorráis bastante tramo vale, aquí había tremendo The Pause, que ya nos lo cargamos tenéis la serie por ahí y lo que hay que hacer es venir por aquí vale, tenemos que llegar, os acordáis un punto en concreto que nos pedían una llave Petra para poder avanzar bueno, si no tenéis este ascensor seguramente tendréis que buscaros otro camino yo lo voy a hacer así porque ya que hemos pasado por aquí pues tenemos ciertas ventajas y hay que aclarar que el camino es bastante largo podéis llegar por otros medios pero lo mejor es hacerlo así que vengáis más tarde a rebañar, ¿no? como digo yo vale, tenéis que venir por aquí y pasar de estas mierdas estos dos son los que quería yo farmear porque tienen tremendas armas de fuego y yo las quiero para mí, ¿vale? intentamos sudar de ellos y llegábamos a esta sala sala donde al norte ahí arriba teníamos el teletransporte y por aquí teníamos una sala que para poder acceder nos pedían una llave Petra o sea que llave Petra obligatoria aquí y aquí teníamos la opción de bajar por allí que es lo que hicimos llegamos hasta abajo pero hay que saltar por aquí vale, o sea que cuidadín voy a ponerme... no tengo la linterna así lo voy a poner para que veáis un poco donde he caído y en teoría hay que entrar aquí vale y vamos a llegar en teoría a una sala que es literalmente a Norlondo no es que se parece pero no es a Norlondo vale y no hay nada esto es la primera vez que vengo aquí así que ya que estoy pues aprovecho a investigar tenemos aquí a un sacrodermo de estos un como se llame y aquí llegamos a otra tremenda sala bueno, sala con suelo roto y aquí tenemos el talismán con daga ¿qué hace el talismán con daga? pues es literalmente el anillo del abejorro de Dark Souls vale mejora los golpes críticos así que para la peña que quiera hacerse la nojita o lo que sea a nivel 1 pues este talismán le va a venir como anillo al culo así que espero que os haya gustado no es de mis talismanes favoritos pero sí es de los mejores del juego así que hay que hacer guía vale es lo que hay así que déjate un like crack bueno, pues ya está y 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